Hola, soy Héctor de la Hoya, Benchort. Hoy me vas a acompañar a probar el menú Benchortiano. Hace unos meses, la chef Lucía Echeverría, que es chef ejecutiva de Grupo Cirilo en Querétaro, me dijo, Héctor, soy Benchortiana y quiero hacer un menú Benchortiano. Así que dije, vamos a Querétaro a probar ese menú. Todo era sorpresa. Yo no sabía de qué se iba a tratar el menú, qué iba a pasar, pero dijo, quiero hacer un menú Benchortiano. Y yo, ok, vamos. Fui con Claudia y Pablo, dos de mis mejores amigos. Llegamos a AVE, el restaurante está hermoso. Primero, dinotártara de wagyu, que va acompañado del coctel a isla que lleva pepino y jengibre. La chef sabe que la temática es la isla Benchortiana, entonces lo primero fue una isla en sí con dinosaurios. ¿Por qué? ¿Qué hay en la isla Benchortiana? Hay dinosaurios, hay sirenas, hay pollitos de colores. Y una de mis cosas favoritas para comer son los sándwiches. Y la chef sabe que amo Japón, entonces era un corte wagyu en un sándwich con forma de dinosaurio en una isla. O sea, el concepto era hermoso, perfecto, el primer platillo, wow, delicioso. Segundo, huevos rellenos. Uno es de brócoli con trufa negra de verano y el segundo lleva king crab, salsa holandesa y parmesano belgoyoso. Este lo acompañamos con un coctel que se llama French 75. En la isla Benchortiana hay pollitos de colores, en honor a los pollitos que he comprado en primaria y esa historia, los que me siguen desde hace mucho tiempo ya la han escuchado muchas veces, el trágico momento que pasó. Y para los que son nuevos, luego se los contaré. Pero une los pollitos de colores y los dinosaurios, que es otra de mis pasiones. Entonces, este platillo también está como muy arraigado a la isla Benchortiana, la temática sigue increíble. Cada explicación se va poniendo más emocionante. La chef y su equipo nos explicaron con mucha paciencia, con mucha emoción. Y estoy muy agradecido de toda la creatividad que tuvo este menú. El tercero, puré de papa al tuétano. Lleva parmesano, trufa negra de verano. Y este lo acompañamos con un tempranillo, un vino tinto, cepa 21 del 2019. El tercer platillo también tiene otra cosa que me encanta. La posibilidad de unir dos cosas, que es el puré de papa, volverlo un sanduichito, pero sobre un hueso también. Seguimos como con la temática de los dinosaurios y yo emocionado de así una cucharada de puré. Este puré estaba delicioso. Y a mí me encanta mezclar texturas. Entonces, el panecito tostado, que tenía un sabor deli, junto con el puré, era como la mezcla perfecta para hacer este sándwich que era suave y crujiente a la vez. El cuarto, Shorrib Nacional R17, braseado sobre nambred y chícharos a la mantequilla. Y este lo acompañamos con un vino tinto alta sierra. Es un vino queretano. El cuarto platillo hizo algo muy especial para mí, porque la chef es benchortiana y sabe que amo los viajes y que me gusta el encuentro de culturas y me gusta el encuentro de sabores. Y lo que más disfruto de viajar es como estas mezclas de no cerrarnos a una sola cosa y no tener miedo a juntar. Y el pan nan, que viene de una cultura y yo creo que el barbecue viene de otra cultura. Y el poder juntarlos y tener como este momento de unir dos cosas que normalmente están separadas, pero a la vez sentir esa paz y esa relajación de que todo se puede unir y todo se puede juntar. Como que este concepto me emocionó mucho. Me emocionó el poder mezclar cultura, sabores y creo que este platillo me lleva al tema de los viajes, que es una cosa muy importante dentro de toda la temática de Benchort y la isla benchortiana. Quinto, un rack de lenguado que tiene una salsa deliciosa, tiene haba y calabaza estrella. Este lo acompañamos con un cóctel Saint Germain. Y el quinto platillo también es algo que amo, que es como la temática del mar. Para mí siempre ha sido como una parte básica de mi vida. Siempre estoy compartiendo que amo la comida del mar, amo los pescados y amo las salsas. Entonces unir un platillo que me encanta, que además todos los platillos de que los tocabas y los podías quitar, solo tocándolos se caía la carnita. Estaba delicioso, güey. O sea, no puedo. Ahorita estoy salivando mientras lo cuento. De verdad, de verdad, no puedo. Y luego hay una sección de Villa Alegría. Sorpresa, el postre. Bienvenidos a Villa Alegría. Hoy van a probar su momento más humilde en un fine dining. Güey, uno de nuestros videos favoritos de Villa Alegría es el de nuestros momentos más humildes. Y nos trajeron este postre que estaba increíble, demasiado divertido. A Claudia y a Pablo les trajeron este pastel que tiene como forma de esponja, pero todo es comestible. Te comes la esponja, tenía una salsa de limón que le ponían arriba que parecía jabón, tenía una espuma que también te podías comer. Hasta te podías comer la etiqueta de los vasos. Y a mí me trajeron un bote de helado que en realidad tiene frijoles. Pero todo es de chocolate. Me podía comer el vaso, me podía comer la etiqueta y me podía comer sobre todo los frijoles. Uno de los postres más deliciosos que he probado en mi vida, güey. O sea, neta, me voló la peluca porque a mí me encanta lo fresco, las mezclas, me encanta lo crujiente. Mezclar algo suave con crujiente es el mejor postre que me puedes dar. Entonces esto era chocolate, tenía un poco de fresa. O sea, mientras te estoy contando estoy salivando nada más de acordarme. O sea, wow, wow, wow. La Chef Lucie Echeverría se súper rifó. Es uno de los postres más ricos que he probado. Ya estaba súper lleno de toda la comida pero no podía dejar de comer y quería probar también el de mis amigos. Visualmente es una obra de arte y el sabor también es una obra de arte. Estoy demasiado emocionado probando todo. Todos estamos emocionados probando todo. A mí me gusta que los platillos que pruebo tengan como salsita, que tengan cremas. Me encanta la crema y esta crema verde estaba... ¡No, no, 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 no! ¡Qué cosa! ¡Cómo he escuchado! De verdad estaba impresionado y me encantó compartir esto y que hubiera tanta creatividad y tanto sazón y talento y sabor de una Benchortiana. Por eso me encanta conocerlos y me encanta saber sus historias y me encanta que me compartan y de verdad ha sido una de las experiencias más chidas que he compartido con alguien que es parte de la comunidad de la isla Benchortiana y que a cada platillo le puso tanto cariño, amor, esfuerzo, creatividad. Estuvo delicioso. De verdad, muchas gracias a la chef, a Grupo Cirilo, todo el equipo de cocineros y estoy muy feliz de haberlo podido compartir con dos de mis mejores amigos, con Claudio y con Pablo. Y me encanta esto de crear mundos. Me encantó como que dentro de un restaurante se creó otro restaurante con un menú solo para nosotros que era de la isla Benchortiana. Amo este tipo de cosas y he visto muchos de ustedes que en sus emprendimientos también incluyen a la isla Benchortiana y eso me encanta. Me encanta que una de ustedes me mandó fotos de que hacía uñas con la cara de Benchorts. Uno de ustedes hizo una colcha o una toalla de Benchorts. Cosas de la isla Benchortiana que han hecho maquetas de la isla Benchortiana, han hecho mapas de la isla Benchortiana, libretas de la isla Benchortiana y que sigue existiendo esto que empezó hace más de 16 años. O sea, la isla Benchortiana ya tiene bastante tiempo existiendo y estoy muy agradecido de que sigas aquí. Gracias. Al día siguiente hay sucaritas de maltea de fresa. Hacía mucho que no veía Pop-Tarts sin betún. Estas son de moras, estas son de cherry, acá hay de chispas de chocolate, de s'mores que son de mis favoritas y acá hay de confeti, de relleno de chocolate y este es de cookies and cream. Vean, estos Pokémon son de los primeros. Llegó nuestra comida de Jacky Jacky. Nunca la había pedido de aquí así que vamos a ver qué tal está. ¡Ulala! Vean eso. La verdad es que me emocioné, amigos, pedí bastantitas cosas porque hacía mucho que no veía algunos de estos elementos en un menú. Entonces dije, vamos a emocionarnos y espero que se emocionen conmigo. Les voy a mostrar qué pedimos. La verdad es que no estoy siendo muy fan de este cuarto de hotel. Ya me había quedado aquí y la verdad estoy a gusto. O sea, no es uno de esos hoteles donde se preocupan por el diseño para nada. Está feo, de hecho me da vergüenza mostrarles el hotel porque el diseño es muy feo, está muy feo. Me encanta la ubicación y por eso lo escogí. Hoy sí fue como que hasta me dio claustrofobia y es un cuarto muy pequeño. Pero pues vengo por trabajo y ya me había quedado aquí por una producción. Nunca le había puesto atención, no sabía que estaba en este lugar y me encanta la ubicación porque puedo salir a correr por aquí. Pero sí, me da pena mostrarles el cuarto. Creo que me voy a cambiar porque, o sea, de mi ventana se ven otras ventanas de otros cuartos y eso no está chido. Y obviamente me impresiona la cantidad de cosas que puedes pedir a domicilio y me emocioné. Sí, me emocionan todas estas opciones. O sea, ven esta hamburguesa. Pero bueno, ya estoy salivando. Creo que, bueno, iba a dejar de grabar pero tal vez deberíamos probar esta hamburguesa juntos. Télate. Espero que no tenga cebolla y si tiene cebolla pues es porque así Diosito lo quiso. ¡Ay Dios santo! Está enorme. Vean esto. Ok. Ok, vamos a probarla. Así es como se ven los takoyakis solo que te vienen las cosas separadas para que tú las prepares y no se aguaden. Yo lo veo bastante bien. Yo lo veo bastante rico. Ey, gracias por acompañarme. La pasé muy bien contigo